Como en todas las recategorizaciones, digamos, la fecha máxima es el 20 de enero y el 20 de julio, que son las dos recategorizaciones que se hacen en el año. Por cuestiones que se debatía si se aumentaban o no los topes del monotributo, se prorrogó esta vez hasta el 31 de enero como la fecha límite para hacer la recategorización. Bien. En base a esto hay una situación atípica a la de otros años, porque cuando venía la recategorización del monotributo subían las categorías, subían en realidad el porcentaje que podíamos facturar. Exactamente. ¿Este año? Este año no pasó nada. O sea, hace dos o tres años, cuando cambiaba el año, digamos, cuando se daba por finalizado el año, en enero, se aumentaba un porcentaje los montos, los límites máximos de cada categoría, en base, por lo general, a la inflación. Bien. Este año se debatió mucho eso, por eso viene el tema de la prórroga hasta el 31 de enero. Y finalmente decidieron que los límites quedaban igual a los del 2020, trayendo varias complicaciones, ya que la gente, los productos y eso, los vende con el aumento lógico de la inflación. Y el que presta servicios, sus honorarios los va aumentando también como para poder seguir manteniendo un nivel de vida relativamente estable, lo que hace que factures más y la categoría sigue siendo el mismo límite. Entonces eso va a ser o que recategorices para arriba, digamos, porque hay veces que se puede recategorizar para abajo. No creo que sea el caso en este año. Excepto aquellos que no facturaron por la pandemia. Exactamente. Por ahí eso atenúa un poquito el impacto, porque tuvo un par de meses cerrados por ahí los comercios y todo lo que es servicios. Pero si no, digamos, hay mucha gente que con esto de mantener los límites iguales quedó justamente al límite de lo que es el monotributo o con posibilidad de pasar a ser responsable inscripto. Contame, pará, vamos a volver a ese tema. Un monotributista categoría D, o no sé, la categoría que recuerdes, ¿cuánto es lo que factura hoy? Mirá, las categorías más altas, el monotributo se divide en lo que es prestación de servicios y venta de bienes. Para la venta de bienes, la categoría más alta, el tope es 2.600.000 al año. Y para prestación de bienes, el tope es 1.700.000, más o menos, como para redondear, es 1.700.000 y chirol. El monotributo siempre se toma en base a la facturación de los últimos 12 meses, por eso te lo digo lo que es en el año, digamos. Y eso es lo que vos podés facturar en el año. Si te pasás, subís de categoría D. Pasás a ser responsable inscripto, porque esa es la categoría máxima, digamos. Eso es el límite de la frontera entre México y Estados Unidos. Exacto. Algo así. Exacto. De un lado, sabés cuánto pagás y del otro lado, agarrate Catalina. Exactamente. Contame en números, hay muchos monotributistas. Sí. ¿Quiénes son monotributistas? Electricistas, plomero, gasistas, prestadores de servicio, todos ellos son monotributistas. Sí, algún kiosco chiquito, digamos. ¿Quién más? ¿Carpinos? Sí, por lo general el que presta servicios sacando por ahí los profesionales que tienen su caja de seguridad, de jubilación y tienen honorarios mínimos establecidos por los colegios. Para la gente que no sabe, el monotributista que tiene una categoría alta, ¿le significa cuánta plata tributar al Estado? Para prestación de bienes y servicios, hoy estamos hablando de unos 10.000 pesos. Bien. ¿Es una categoría? Alta, la más alta de todas. 10.000 pesos aproximadamente. 10.000 pesos por mes. Para el que vende bienes y servicios, esos 10.000 se transforman en casi 15. Pero estamos hablando de al mes, digamos. De todas formas, la diferencia con el responsable inscriptor es grande. Bueno, ¿y cuál es la diferencia del responsable inscriptor? Esa persona que está pagando un monotributo y que aporta entre 10, 12 o 15.000 pesos por mes al Estado, ¿cuánto es lo que tiene que empezar a pagar si es responsable inscriptor? El responsable inscriptor de entrada, de jubilación, paga casi 5.000 pesos. O sea que ya tenés la mitad del monotributo consumido en jubilación únicamente. No tenés obra social, que sí lo tenés incluido dentro del aporte del monotributo. Y tenés que empezar a pagar IVA y ganancia. Ganancia, por lo general, la alícuota es el 35%. ¿De tu facturación? Sí, de la diferencia entre compras y ventas, entre ventas y compras, pero no te salvás de 35, 40.000 pesos por mes mínimo, digamos, en un negocio mediano. ¿Se triplica lo que vos abonás del monotributo? Sí, como mínimo. O sea, cambia mucho la situación porque tenés grandes contribuyentes y pagan mucho más, pero bueno, como mínimo, un estimado es 3 veces más de lo que pagás como monotributista. De 100 monotributistas, al no actualizarse estos nuevos montos, 2, 3, 5, 10, ¿pasarían a otro régimen que no sea el monotributo sino a responsable inscripto? No sé establecerlo en porcentaje, pero hay un puñado importante que van a pasar. Sí, sí, sí. Yo calculo que entre un 25 y un 30% quedó al límite, digamos. Como te digo, con la pandemia por ahí es 25, 30% puede ser un poquito menos y además por ahí algo importante, si se quiere por así decirlo, es que el gobierno hoy en día suspendió todo lo que es exclusiones del monotributo y bajas de oficio por falta de pago. Lo cual significa que si la gente no abona el monotributo puede seguir teniéndolo igual. Exactamente, exactamente. O sea, el monotributo si vos pasan 10 meses que no pagás, ellos te dan de baja. Enero, febrero y marzo de este año, de lo que es el año 2021, no van a ser computados para esa baja. O sea que si vos no pagás enero, febrero y marzo, esos 3 meses no te los computan dentro de los 10 para no pagar. Y esto ya venía desde marzo o abril del año pasado cuando empezó todo este tema de la pandemia. O sea que vamos a tener casi un año que no va a ser computable para el tema de dar de baja. Lo mismo con la exclusión de oficio, que es por ahí el tema del límite de las categorías monotributos. ¿Qué hace AFIP? Mes a mes controla los últimos 12 meses de facturación tuyas, ven cuánto facturaste. Si te excediste de los límites, te pasan ellos de oficio a responsable inscrito. Hasta marzo de este año, esos controles sistémicos que les llaman ellos, no van a suceder. Por lo tanto, uno se puede mantener en el monotributo. Hay que ver qué pasa después cuando los vuelvan a realizar. Pero bueno, en principio, si uno se pasa del monto máximo de facturación y no quiere ser responsable inscrito, puede seguir manteniéndose en el monotributo, que AFIP no le va a ser problema. Hasta marzo. ¿Y después? Y después probablemente sí. Y no dicen si va a ser retroactivo o no, que ese es el gran problema. Porque de última, si te dicen que no va a ser retroactivo, vos lo aguantas, si se quiere por así decirlo. Y cuando llegue el momento que se corta el tema de que no excluyen más de oficio, te pasás a responsable inscrito. El tema es que si vuelve retroactivo, te van a pasar desde el mes que ellos detectan que superaste los límites de facturación. Ahora, hay monotributistas en categoría alta que si pasan a responsable inscrito, digamos, su rentabilidad, que les permitía, no tener un gran nivel de vida, pero obtener pequeñas comodidades, se retrotrae como a un sueldo absolutamente ínfimo. Sí, sin ninguna duda. Por el tema ese que hablábamos, que pasándose... Digo, un monotributista que le queda de ganancias 60.000 pesos, si es un sueldo ciertamente digno... Y te pasa a quedar más o menos la mitad de eso. La mitad. Poner, porque te aumenta dos o tres veces más lo que tenés que pagar como responsable inscrito. Es simple, digamos, te baja mucho la rentabilidad por producto. O tenés que aumentar los productos para vos poder mantener el nivel de vida. A sabiendo de que si aumentás producto con la competitividad existente podés perder cliente. Exactamente. Digo, no sé, a partir de los 45.000 pesos ya me parece que es un buen sueldo, pero aquel que pagaba mucho más de monotributos, que gana 60, 65, y pasa de categoría... Sí, va a bajar el nivel de ingresos, digamos. O, como hablábamos, tiene que aumentar un poquito los productos para tratar de mantener ese nivel de ingresos nivelado. ¡Gracias!